Acompáñanos un día en las aguas termales. Estamos felices hoy de estar en las aguas termales de las trincheras. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Lacaba y a nuestro alcalde por esta gran iniciativa de atender a todos nuestros abuelos y abuelas del municipio de Libertad. Yo postulo a Maduro porque sé que él va a seguir siendo nuestro presidente. Gracias. 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 Gracias.